Este video que nosotros les estamos pidiendo es justamente un lugar donde ustedes van a exponer todo lo que aprendieron de la civilización prehispánica que estudiar. ¿Por qué nosotros les proponemos que se graben desde la computadora? Porque así les quedan las manos libres, se pueden disfrazar, pueden mostrar una imagen, pueden escribir algo en una cartulina o en un pizarrón y darnos la clase sobre lo que nos quieren mostrar. Ahora, ¿qué pasos vamos a seguir? Bueno, vamos a ir al foro. Esperen un poquito que voy a entrar aquí mejor. Ustedes van a ir a grabamos el video y lo ponemos en el foro. Yo para hacerles la muestra les voy a mostrar en este. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, aztecas. Si voy a hablar de aztecas. Y voy a poner este botón que es grabación de audio y video. Ahí le pongo audio y video. Y aquí le pongo comenzar la grabación. ¿Está? Entonces, ven, aquí arriba me van pasando los segundos y yo explico. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aztecas. En realidad, estuve de paseo por ahí y estuve viendo todas las ruinas. Me puse el sombrero porque allí hay mucho sol. Y bueno, y hacen toda la explicación. Si precisan mostrar una imagen, la muestran. Si precisan escribir algo, pueden escribir aquí en una cartulina. Y todo para exponer de la mejor forma el trabajo que van a hacer. Una vez que terminé mi video, pongo detener la grabación. Insertar la grabación. Ahí quedó el video. Y le pongo publicar. No se olviden de poner publicar. De esta manera, todos vamos a tener a disposición los videos de todos. Que van a estar muy entretenidos y nos van a enseñar mucho. Chao.